Hola, saludos y muchas bendiciones. Somos el Ministerio Dedicados al Rey. Le queremos mandar un saludo muy grande para Fidel White Sr. y Fidel White Jr. de Hobbs, New Mexico. Nosotros queremos dedicar este canto para todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Fidel White Jr. Necesita Dios, mejor Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. No es el camino que debo seguir. Señor, conmigo yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste. Tú ya viviste. Tú sabes, Señor, que hoy está bien. Es mucho dolor. Hay un securismo y mucha maldad Señor conmigo, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Fidel, este canto es para usted Y recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Dios les bendiga grandemente